lunes vamos a tener que presentar nuestro proyecto escolar. Ponga mucha atención con lo que vamos a hacer. Igualmente, le voy a dejar las indicaciones en el Classroom para que los papitos nos ayuden viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para la siguiente semana? Vamos a tener que leer cualquier cuento que usted desee. El cuento que usted desee lo va a leer nuevamente. Y de ahí va a hacer un dibujito, va a realizar un dibujito sobre lo que trata el cuento, ¿ya? Por ejemplo, digamos que yo voy a leer el cuento del patito feo, ¿sí? Entonces voy a leer el cuento del patito feo. Y dibujo, o puede ser un patito feo o un cisne, ¿ya? Dependiendo de lo que a mí me haya gustado en el cuento. Y luego de eso, voy a tener que presentar aquí en clase mi dibujo. Y voy a decir, yo leí el cuento del patito feo. Este es mi dibujo. Y voy a tener que dar un mensaje o una reflexión del por qué hizo ese dibujo. Entonces, yo les digo, miren niños, aquí está mi dibujo del patito feo. Yo leí el cuento del patito feo. Y leí el cuento del patito feo porque me gusta muchísimo y me enseña a amarme a mí mismo, ¿sí? No necesito que nadie más me ame. Mientras que yo me ame, soy muy feliz, ¿ya? Y eso es todo su proyecto, ¿sí? Yo le voy a calificar bajo una rúbrica de calificación. Usted va a tener que leerse un cuento, hacer el dibujo, pintarlo, lo pinta, lo colorea como usted desee y me va a presentar el próximo lunes su dibujito y la reflexión de ese cuento. El dibujo lo va a hacer en un formato A3, formato A3, que es más grandecito. Es más o menos la mitad del pliego que yo tengo aquí atrás, ¿sí? Es la mitad del pliego que yo tengo aquí atrás, ¿ya? Igualmente, las indicaciones le voy a dejar en el Classroom, ¿sí? Las indicaciones le voy a dejar en el Classroom para que lo pueda ver, ¿ya? Entonces, denme un segundito que ahí están entrando dos compañeritos más. Ya están entrando atrasados. Un segundito, un segundito con los que me están levantando la manito. Un segundito, ya les doy la palabra, ¿sí? Kevin, no juguemos con el control de levantar la manito, por favor. Ya les estoy viendo, denme un segundito. Solo creo que entró Micaela y Pamela, ¿no es cierto? Micaela y Pamela en este momento. Un segundito, por favor, ya les atiendo a todos. ¿Sí? Micaela Vallejo y Pamela Coronado, me parece que fue lo cierto. Perfecto, ya. A ver, un segundito. Ya les atiendo a todos. Correcto, que me faltan en la manito. A ver, primero Kevin que me está levantando desde el inicio. A ver, la primera carita que vamos a dibujar es una carita de una persona estando sumamente feliz. ¿Cómo hago yo una carita de una persona que esté sumamente feliz? Dibuje una carita de una persona que esté sumamente, sumamente happy, happy, happy. Feliz, feliz, feliz. ¿Sí? Dibújelo y colorelo. Dibújelo y colorelo. Como usted desee. Puede ser un niño, puede ser una niña. ¿Sí? Puede ser un niño o puede ser una niña. Atentos. Va a dibujar, va a dibujar una carita triste. Dibuje una carita triste. Cuando la mamita o el papito nos han hablado. ¿Cómo dibuja una carita triste? Esa es la segunda emoción. La primera, feliz. La segunda, triste. Que esté llorando el niño o la niña. La carita que va a dibujar que esté llorando. ¿Sí? Que esté llorando. Atentos. Se viene la tercera emoción. Atentos. La tercera emoción que vamos a dibujar y a colorear. No se olvide de pintarlo. ¿Sí? No se olvide de pintarlo. Es. Chan, 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 chan. Es. Preocupación. Preocupación. Una carita preocupada. Una carita preocupada. ¿Cómo dibujo una carita preocupada? Entonces, recuerde. Primera emoción, feliz. Segunda, triste. Triste. La tercera es una carita preocupada. La cuarta emoción. La cuarta emoción va a dibujar una carita que tenga mucho frío. Que esté sintiendo frío. Que esté sintiendo frío. ¿Cómo dibujo una carita que esté sintiendo frío? ¿Sí? Una emoción de frío. ¿Ya? De frío. Triste, perdón, alegre, triste, preocupado y sintiendo frío. La quinta emoción va a dibujar una carita de un niño o niña de lo que usted esté dibujando que esté enojado, que esté enojado, que esté bravo. ¿Cómo dibujo? ¿Cómo dibujo una carita de alguien que esté enojado? Dibújelo. Dibújelo. No se olvide. Alegría, tristeza, preocupación, frío y enojado. ¿Sí? Ahí están los cinco, Leandro. Ahí están los cinco. Enojado, enojado, de alguien que esté muy enfadado. ¿Sí? De alguien que esté muy enfadado. La última, la última emoción. La última emoción. Atentos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que preocupación no es igual que miedo? Preocupación no es lo mismo que miedo. ¿Sí? Podemos estar preocupados por algo que hicimos mal, pero el miedo viene dentro de nosotros dependiendo de la situación en la que estemos viviendo. Por ejemplo, nos hemos quedado solitos en casa. Nos puede dar miedo. ¿Sí? No es lo mismo preocupación que miedo. Tenga muy en cuenta eso. Así que la última emoción que usted va a dibujar y a colorear es el miedo. Dibuje el miedo. ¿Cómo lo dibujo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo expreso el miedo? A ver, póngale una carita de miedo. ¿Cuál va a ser el último paso? Y con eso nos vamos. Muy bien, Alejandro. Excelentes esos dibujos. Vamos a tomarle la fotito y lo vamos a subir a la plataforma de Classroom con el nombre, dice, Tarea de Emociones. Tarea de Emociones. Ahí lo va a subir. Donde dice Tarea de Emociones. Lo va a subir hasta hoy. ¿Sí? Lo va a subir hoy mismo esta tarea. Ya está hecha. Solo toma la fotito y la sube a la plataforma. ¿Sí? Recuerde, un segundito a los que me están levantando la manito. Alegría, tristeza, preocupación, frío y miedo. Son cinco, ¿no es cierto? Cinco dibujitos que hemos realizado. Vuelvo a repetir. ¿Sí? Alegría, tristeza, preocupación, miedo. No, perdón, frío y miedo. Cinco dibujitos, ¿no es cierto? Cinco dibujitos, ¿verdad? Dígame, Alejandra. Sí. Sí.